Y aquí estoy con las temas que van a chiquititas ¡Seguro que vamos! Y de hermosa cuando no olvido Siento tantas callas de contigo ¡Seguro que vamos! Y de hermosa cuando no olvido ¡Seguro que vamos! Y queremos saber cuántas de estas mujeres vienen solteras en esta noche ¡Seguro que vamos! 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 ¡Seguro que vamos!